La tomamos con mucha tristeza y con mucha bronca también, pero bueno, lamentablemente con un poco de resignación también, porque era algo que era previsible. Ya el fiscal lo había manifestado la familia, que no había más elementos para esta investigación, para dar con el paradero de Natalia y qué pasó esa madrugada del 29 de mayo del 2009. Así que bueno, pero se archiva la causa, pero no la memoria de Natalia. La memoria de Natalia con la familia y con quienes no somos de la familia, pero hemos estado con ellos todo el tiempo, vamos a seguir manteniéndola viva. Así que bueno, lo que queda ahora es seguir esperando a ver si aparecen datos certeros, porque la búsqueda no termina, para que el fiscal pueda volver a abrir la causa. Es lo único que queda en este momento. Dentro de las medidas, un resarcimiento económico para los familiares, que simplemente es una situación que suma aún más al dolor que ya pasa la familia. Claro, en realidad lo del resarcimiento fue idea del fiscal, porque en realidad lo que quiere la familia es saber qué pasó con Natalia. No importa la plata, importa qué pasó, eso no se puede saber. Pero bueno, es una manera de que el Estado haga ese resarcimiento ante la situación de vulnerabilidad que pasó Natalia en el momento de su desaparición. La poca atención que tuvo la familia en sus comienzos cuando hizo la denuncia, porque acá esto pasa por la inoperancia de la justicia provincial a cargo del doctor Darío Sánchez, en su comienzo, cuando no tuvo, o sea, teniendo herramientas, no tuvo la decisión de poder investigar con lo que podía en ese momento. Eso es lo que pasó, y eso lo dice el mismo fiscal Rodríguez. Cuando lo toma fiscal a la causa en el fuero federal, Rodríguez, con lo poco que pudo tener, hizo un montón, pero lamentablemente no alcanza. ¿Cómo sigue esto para la familia y para los allegados? Bueno, primero con mucha tristeza, porque en el medio de todo esto murió Mari. Y Mari realmente fue una pérdida irreparable, y Mari en este momento estaría re triste como está toda la familia y como estamos todos quienes hemos acompañado siempre este caso. ¿Cómo seguimos uniéndonos, abrazándonos en el dolor, pero un dolor que se transforma en lucha, porque vamos a seguir visibilizando la desaparición de Natalia?